hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de amor este es el pronóstico de amor para la mujer de amor no estoy diciendo cualquier cosa este es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer acuario cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer acuario no sé por qué dijimos será que algunas acuarianas están teniendo alguna aventura amorosa en el trabajo cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer acuario bien cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer acuario las atenciones amorosas cuatro de bastos me parece que sí me parece que viene por ese lado la onda a ver y como siempre digo aplicará para algunas mujeres acuario no aplicará para todas bien fíjate la primera carta que salió es la de la casa invertida que nos habla de problemas vulnerabilidad y puede ser en su propio en su propio hogar en el hogar de la mujer acuario pero también puede ser la casa invertida en el establecimiento en el cual trabaja y por algo yo me equivoqué y dije pronóstico de amor y sale el cuatro de bastos que nos habla de atenciones amorosas que nos habla de excitación de ternura de celebración que es lo que fíjate la cigüeña invertida malestar acá está hay un caballo de bastos que bien puede ser un hombre bastante joven de áreas leo sagitario el ramo invertido el ancle invertido la falta de estabilidad a nivel laboral fíjate y cierta amargura por esta falta de estabilidad que es con esto más lo que me llega por intuición que me están diciendo las cartas que algunas mujeres acuario pueden estar teniendo problemas tanto en el trabajo como en el hogar porque un hombre de áreas leo sagitario está tras ellas en el sentido amoroso y esto genera una serie de dificultades de amargura de inestabilidad a nivel laboral y la mujer acuario espadas aire acuario va a tener que meditar muy bien qué hacer ante esta situación ante este acercamiento amoroso de este hombre le tira a los perros quiere tener algo con la mujer acuario pero esto la perjudica a nivel laboral y también la puede estar perjudicando a nivel hogar en especial para las mujeres acuarios que están en pareja y la mujer acuario va a tener que ver va a tener que meditar cómo manejar esta situación de la mejor manera posible para no salir perjudicada bien combate a ver cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para la mujer acuario acuario cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer acuario cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer acuario a ver y si lo vive como un castigo es como que ocho de espadas no sabemos bueno no ver se siente prisionera de esta situación pero nos habla del justo castigo ¿por qué la mujer acuario puede estar teniendo problemas en el hogar? porque toda esta situación romántica o pseudo romántica ha trascendido tal vez la pescaron justo a la mujer acuario cuando se estaba dando unos besos con este hombre de aris leo sagitario o en una situación media comprometida bien conflicto peleas relación complicada los enamorados invertido esta situación a nivel laboral la está conflictuando y bastante en especial a la mujer acuario que está en pareja de vuelta ocho de espadas ocho de espadas la pescaron en algo a la mujer acuario la pescaron en una situación que la comprometió y eso la complicó tanto a nivel laboral como en su hogar conflicto de vuelta la templanza invertida la templanza invertida esterilidad la emperatriz invertida bien fíjate que el 6 de oros invertidos nos habla de sacar provecho de ganancia temporal los enamorados invertidos entre otras cosas nos habla de tentación es como que le salió caro la joda le salió caro el estar tonteando o directamente teniendo una relación furtiva con alguien del trabajo con este hombre Aries Leo Sagitario en su momento pudo haber un disfrute pero bueno le salió carísimo a ver que más le salió o le está saliendo muy caro bien ¿cuál es el pronóstico? dinero y trabajo para la mujer acuario no 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 lo ¿Cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para la mujer acuario? A ver. Sí, la pescaron que mintieron, que mintió, perdón. El caballo de espadas, espadas, aire, acuario. Invertido es la mentira. Toda esta situación la debilitó el oso invertido. A ver. Toda esta situación puede estar indicando el fin de la relación o el fin laboral. El ataúd. Fíjate que los enamorados es la carta del vínculo, del compromiso. Puede ser el compromiso laboral. Guarda. El fin, actuar por la ley, incluso la torre, es la separación. En pareja la torre es la separación. También la torre es la ley, el disgusto. Sí. Si dentro de la empresa, dentro del trabajo, tenían prohibido vínculos amorosos y qué sé yo, la pescaron en algo y fuiste muñeca. Bueno, la lujuria. Haz de oro invertido. El conflicto, la amargura por una actitud de lujuria o por una conducta. Tomar una decisión. Como que va a estar obligada a tomar una decisión, ya sea en algunos casos. Bueno. Y acá está la mujer. En algunos casos puede estar obligada a renunciar. Pero bueno, es como que la mujer acuario, pese a esta situación totalmente desfavorable, se defiende como gato panza arriba. Nos habla de no dejarse manipular, de tratar de mantener el equilibrio. ¿Y cómo se defiende la mujer acuario de esta, entre comillas, metida de pata? Mintiendo. El triángulo, ¿eh? Dos de espadas, caballo de espada invertido. Se defiende mintiendo. Se defiende distorsionando un poco la realidad. Yo no hago ningún juicio de valor. A mí realmente me interesa nada. No me importa si miente o no miente. No me importa nada. Y va a ser más grosero de lo habitual. Pero no. Realmente no me importa absolutamente tres cacahuates, como dirían. No sé, como diría alguien. Realmente no me importa. Pero la tirada muestra eso. Como que la mujer acuario se defiende mintiendo. Metió la pata en algo, la pescaron en algo, en algo amoroso. Ahí le puede costar el trabajo, le puede costar una relación de pareja o se le puede complicar en el hogar. Y como que trata de zafar mintiendo. Aún así, puede ser forzada la carta de los senderos, los caminos, a tomar algún tipo de decisión. Pero bueno, está en este intríngulis, chingulis, la mujer acuario. Te deseo lo mejor, mujer acuario. Bien, eso es todo. Por consultas personales enviamos un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.